Y ahora otro bosque. Este debemos dejar de ser así. Coger la imagen. No, no, espera. No, 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 no. Tenía que hacer esto. Lo tengo que hacer. No sé por qué me estaba ahí. Coño, opción al IVA? Vale. Cuidado que he jugado un poco con... Este de aquí. Que no toque. Y ya toca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Creo que lo he hecho bien. El limbo te puede subir. Qué cojones te pasa en la cabeza? Acabas de subir con la cabeza. A ver si lo he hecho bien, lo he hecho bien. Pensaba que tenías a contar. Vale, y ahora es... Este es muy bonito. Vamos a esperar a que suba esto. Pero no nos da tiempo. Todavía tengo que echar ahí haciendo el nombre. Vamos a esperar que suba un poquito y no llego. Sube. No tengo que coger mucha relozita. Venga conmigo. Tengo que intentarlo. Aún siga cayendo. Tengo que hacer que cuando suba no suba tan rápido. Como suelo hacer. Más o menos. No. Creo que esta es la buena. No es la buena. No es la buena. Tengo que cenarlo un poquito antes. Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Siiii. Y me tengo que soltar, eh. Y si no... Se empalan ahí mu... Me había olvidado de este. Estoy muerto. Siiii. 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 Au. ¿Cómo era? ¿Hola? Quiero presionar el control. No. Siiii. Siiii. Vale. Tengo que... Timear el mierda de este. Uno. Dos. Tres. Estoy muerto. Sí. Tengo que soltar justo antes. Dos. Estoy muerto. Vea. Un. Dos. Tres. Dos. Tres. Uno. No. Cuatro. Ya me salta ahí mismo. Tres. 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 Uno. Dos. Tres. Uno. Joder. Dio. ¿En serio? No. Joder. Siiii. Siiii. Corre. Vale. Tranquilito. No se si esa esquina. Se hace. No se. No se. Mira. Ahora si. Ahora si. Que soy. Aunque más grande. No se. Ni. 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 ...y como no... ...y como no... ...Limbo no quiere dar a veces... ...al puto botoncito. Iba a decir eso, puede que muera. Joder, tío, odio eso. Tengo que pasar por el puto medio para que me haga caso. Nunca había caído. Nunca había caído en esto. Tengo que pasar por el puto medio. Tengo que pasar por el puto medio. Joder, que ya toca. Cuando me voy, me va a dar esta. 3, 2, 1. Me ha dado. En el último puto segundo. Su puta madre, tío. No, no. Tengo que pasar. No me sé el timing, es el problema. No me sé el timing, es el timing. Uno, dos, tres. Un milímetro, dos centímetros, tío. Uno, dos, tres. No me acuerdo que había ahí arriba. ¿En serio? Vale, pensaba que no iba a durar tanto el intestino. No me voy a durar tanto el intestino. No me voy a durar tanto el intestino. Cuando dentro un rato voy a merendar ahí. Y no voy a durar tanto el mínimo. Um... ...Un pedo. Un, dos, tres... ¡Wiii! ¡Wiii! Es un cristal... No es que vaya ahí a... ...la tanca la más lenta... ...porque el juego decide así... ... 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 Bien, lo de izquierda está aún, pues no, no recuerdo sino que a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, creo que es la verdad. Ya, 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 ya. Me parece en el bosque, como al inicio. Se mueve solo Ahora mismo no estoy Swerman Y si, amigos, así acaba Limbo Un tanto extraño Pues eso es... Limbo, como nuestro personaje Llamaremos a X porque si no se llama Limbo Pero bueno Si fuera a rescatar a su hermana Del Limbo No se sabe No pregunte Pregunta a todos estos Ah, no, estos son los que han puesto Vale No preguntan a estos Preguntan a los que han hecho el juego Pero vamos A mi lo que creo Como es lo que pienso Si que nada Aquí, nada Una orilla, más o menos He estado grabando Ahora lo veo en el OBS Es esto Aquí termina Limbo Muy cortito, la segunda será Tres, cuatro episodios Lo dividiría en tres o cuatro episodios Y nada más que decir No hay nada más después del Que yo recuerdo Que yo recuerdo Bueno, a esta escena Parece como dos Encima de la escena inicial La escalera Donde estaba su hermana A un lado Y como Dos grupos de moscas Encima de unos Estas cosas Quizás no pregunte Porque no Si que nada Espero que os haya gustado Este gameplay Mi serie de Limbo Y... Después de episodio La semana siguiente No se como lo diré No se que días Subiré Estos videos Pero durante sea Los miércoles De cada semana Subiré el de Inside Que también es Un poco más largo Pero vamos No Los miércoles Que tenéis Las series Que sean cortas Y las series largas Como he tenido Algunos jugadores Inventivo Pokémon Sí, la de Pokémon Creo también Pero la de... La de... Portal Tenía dos Heces de la semana Si no lo puedo dar Claro Espero que os haya gustado Esta mi serie Y nada Hasta el próximo video Adiós En la semana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!